Ella me llama a llorar y me dice que no aguanta más, él la trata mal Yo le pregunto hasta cuán, y me dijo que lo va a dejar, pero no es verdad Porque así pasan los años, y la cosa siempre sigue igual, nunca va a cambiar Se acostumbra a su maltrato, solo me llama cuando está mal Cuando está mal Me llama y yo, me aferraba a sus mentiras, creyendo que era mía Me llama y yo, me llenaba de esperanza, pero ella nunca cambia Me llama y yo, ya no creo en sus mentiras, porque nunca ha sido mía Me llama y yo, he perdido la esperanza, porque ella nunca cambia Aléjate de él, no le tengas temor, tranquila mami vine a rescatarte hoy Ese hombre no te quiere, no lo hace como yo Olvídate de él y vente por favor, no cometas otra vez el mismo error Escapa de esa prisión, que cuidarte es mi intención Soy un amante en la sombra, un prisionero de la oscuridad De la oscuridad Su cuerpo es mi mazmorra, y sus ojos mi inseguridad Mi inseguridad Me llama y yo, ya no creo en sus mentiras, porque nunca ha sido mía Me llama y yo, he perdido la esperanza, porque ella nunca cambia Este es un mensaje, para todas las mujeres, que son víctimas del maltrato Cristian Moreno Oye mami Daniel Melody Que music For you my lover Yeah